buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bienvenidos antes que nada amigos no olviden dejar un like suscribirse y activar la campanita para reparación directo en ningún vídeo estamos amigos en anime fighting simulator y hoy amigos estamos pronto de conseguir la nueva espada si la espada que acá estamos viendo a mí en las pavos vamos a conseguir la espada la uchiha fan amigos me falta muy poco por completar la misión miren estamos a nada cracks 99.13 sx ya estamos por conseguir lo tengo chico amigos que chico me da mucho entrenamiento de world skill y aparte ahora vamos a seguir entrenando a la parte de espada vamos a seguir bien a dios me falta muy poco cracks antes que nada amigos quería aprovechar a saludar a la gente que me está haciendo en instagram y en twitter un saludo amigos para la gente para andrés 35 spin droid jimmy esteban sanz 77 shaper mosquera hammer josué leandro w aaron un solo para michelle timón rodríguez en instagram y en twitter me está haciendo y chico forever david marcelo 0 y 7 anderson y sebas amigos ya me habíamos en las redes sociales que la tienen abajo en la descripción del vídeo y la salve en el próximo vídeo como les decía dios estamos a nada míos de conseguir la nueva es word sí que no sé creo que me da 200 creo que la uchiha fan me da 200 millones amigos de multiplicador digamos viste que muchos se preguntan por qué no hay zonas de entrenamiento no hay zona de entrenamiento amigos de espada porque las espadas amigos queda cada pata un multiplicador mucho más superior y vas entrenando mucho más quizás amigos en la dimensión número 4 muchos dicen que va a haber una va a haber una zona de entrenamiento nueva es word pero lo dudo mucho amigos mientras esperamos amigos que siga estamos ahí amigos estamos a nada mientras tanto amigos y hablar sobre la actualización que se viene ya que alguno capaz que no vio el vídeo anterior amigos que va a venir una dimensión número 4 que va a estar buenarda donde van a ver muchas cosas nuevas como podemos ver amigos acá tenemos la imagen si de lo que va a ser la dimensión número 4 o tener son entrenamientos como ese pin de arriba la parte de la lava el árbol del fondo vamos a tener la parte de la espada acá amigos vamos a tener una dimensión número 4 excelente donde vamos a tener un nuevo boss que amigos el boss no sabemos cuál va a ser acá tenemos la imagen amigos de lo que va a ser la parte del lobby donde nosotros vamos a respawnar una vez que entremos vamos a tener esta imagen amigos que está muy buena después el boss el tema de los amigos no sabemos cuál va a ser hasta que no salga una filtración yo amigos la subiré por eso amigos activen la campanita suscríbase y denle un like amigos así yo subo toda la información con respeto al vos amigos tenemos una imagen sí que ya la muchos la han visto en el canal pero este el imaginario del susano si a mí me queda claro que para mí se suena de madera pero bueno mediante amigos esta foto ya sabemos a mí en cuál va a ser el vos el vos amigos seguramente va a ser ésta va a ser una evolución que vamos a conseguir matando al vos tanto como la evolución sabe como la evolución de broly bueno está bien se vamos a esta evolución la vamos a conseguir matando al jefe de la dimensión 4 y el jefe va a ser obviamente madara o que casi alguno de los dos pero yo me tiro más por el lado de madara y la última imagen amigos que tenemos es ésta que es el sistema de torneos que está muy bueno todavía no sabemos bien cómo va a ser el sistema así tenemos la imagen pero van a ver torneos amigos para poder competir esas cosas pero va a estar muy bueno va a estar seguramente clasificado entre clases digamos no es que vos vas a pelear con unos arpa y ximo y uno que no tiene tanto entrenamiento que recién empieza a entrenar con no amigos va a ser por clases así que seguramente así que había está toda la información mientras seguimos entrenando para conseguir la mejor espada de dios vamos que podemos amigos estamos por conseguir amigos la uchiha fans word y está pronto amigos de salida actualización de anime fighting donde tenemos muchas cosas nuevas amigos activen la campanita ya saben que siempre tenemos información y tenemos códigos y todas las actualizaciones vamos ahí estamos 6 que quedamos a full que quedamos a full amigos tenemos que conseguir la uchiha fan es word 97 cracks vamos que se puede amigos vamos que se puede amigos voy a echarles amigos voy a echarles un bailecito que a ustedes les gusta bailecito para entrenar mucho más rápido excelente entrenamos amigos mucho más rápido siempre que guiando siempre que guiando amigos entrenamos mucho más rápido 98 vamos amigos uno más 99 estamos ahí estamos 99 amigos vamos 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 a ganar 99 vamos 100 x amigos la completamos ciclo de sí amigos claro que sí cracks 99 cracks vamos ahí estamos 99 completamos amigos la misión hemos completado la misión cracks somos unas bestias excelente ahora mismo lo que nos toca hacer es ir a hablar con solo que sólo amigos está en la dimensión número 1 así que vamos a buscar el teleport a la dimensión número 1 así vamos a hablar con solo que la tenemos acá excelente vamos a hablar con solo amigos ok amigos acá estamos en la dimensión número 1 vamos a hablar con solo que si no recuerdo a ver acá no acá no cerca amigos está cerca a ver hay que conseguir el barquito que está por acá amigos el barco está por ahí está amigos ahí tenemos el barco para hablar con solo y ya nos va a dar la misión de la siguiente espada y nos va a dar la espada que tenemos ahora a ver así que hablamos con solo dice y un hub obten de uchiha fan si hemos conseguido la espada espada uchiha fan excelente y la siguiente esta espada te da 200 mil 200 millones de duplicidad de duplicado ahora amigos a esta cracks así que vamos a ver la siguiente yo already have me active que es ok ya hemos activado la siguiente misión vamos a ver la siguiente misión amigos me pide un sp cracks es muy complicado te da 15 millones y te conseguís la tensa sangre su es war ok vamos a la parte de war y vamos a ver cuánto 200 millones le equipamos amigos a la una amigos le equipamos estoy muy contento amigos y haces amigos hemos equipado a ver cuánto me da y chico 600 q de cracks excelente y a ver cuánto entreno entiendo por un 1.83 amigos que locura cracks que locura amigos me encanta amigos me encanta estoy mamadísimo mira decía me la saco y me queda atrás amigos mira una paleta de helado amigos parece una paleta de helado cracks está muy buena gracias estoy mamadísimo cracks ahora sólo vamos a hacer creo que vamos a matar al boss mucho más fácil así que vamos a matar a un boss cualquiera vamos a la calle la dimensión número 1 anime tail amigos estoy remamadísimo remamadísima amigos like todos porque estoy mamadísimo tengo la la espada esta amigos que está muy buena me falta una amigos para conseguir la última y ya soy re pero cracks si consigo la última soy re pero ahí vino el boss amigos ahí vino los a ver lo vamos a matar más fácil con esta espada porque hace mucho más daño a ver ahí está mamadísimo mamadísimo amigos mamadísimo amigos creo que de tres golpes lo mato tres golpes igual siempre lo maté creo de tres golpes así que ahí está a ver amigos lo matamos crack lo matamos rápido cracks un golpe un golpecito más y lo matamos pero un golpe de caca ahí estamos resting excelente y amigos hemos matado al boss excelente 40 s&p amigos hemos hecho daño 40 s&p estamos en remamadísimo crack bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejo un like suscribirse y activar la campanita para presentar ningún vídeo pronto amigos traeremos más vídeos consiguiendo la siguiente espada consiguiendo más clases amigos y consiguiendo y trayendo más información sobre la próxima actualización amigos así que los quiero mucho amigos adiós